¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 42. En el Evangelio de hoy se nos relata la historia de la pasión del Señor. Nos quedamos sin palabras ante este gran misterio. Que todo un Dios, por amor al hombre, haya muerto de esa manera. Aún sabiendo que muchos no iban ni siquiera a agradecérselo ni a valorarlo, de que su sangre preciosa sería inútil para muchas almas, es el amor de un Dios que nos ama sin arrepentirse y sin medida. El ambiente de Viernes Santo nos invita a internarnos profundamente en los terribles sufrimientos que padeció nuestro Señor. Es un ambiente que debe hacer brotar de nuestro corazón una disposición a tomar también nuestra cruz, a agradecer al Señor, por tanto, a seguir en pos de Él, a asemejarnos al Crucificado. Como dice la imitación de Cristo, nadie siente más profundamente en su corazón la pasión de Cristo que quien ha sufrido algo parecido. Acompañemos, pues, al Señor con estas disposiciones en el último día de su vida terrena. Meditemos en este atroz martirio que sufrió nuestro Salvador. Su alma santísima está sumergida en una angustia inefable, en el abandono y la desolación más absolutos, sin que Dios ni los hombres le den el más mínimo consuelo. Jesús siente sobre sí el peso enorme de todos los pecados de la humanidad. Siendo inocentísimo, se ve cubierto de los pecados más horribles, hecho casi enemigo de Dios, objeto de la justicia infinita que castigará en Él todas nuestras iniquidades. En cuanto Dios, Jesús siempre vivió en unión del Padre, aún en los momentos más dolorosos de su pasión. Pero en cuanto hombre, se sintió abandonado por Él, herido y humillado por Dios. Esto explica el drama íntimo de su espíritu, drama mucho más doloroso que los terribles sufrimientos físicos que le esperan. Esto explica la cruel agonía que le hizo sudar sangre. Explica su grito desgarrador, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando contemplamos este misterio de la pasión, debemos convencernos de que nadie nos ha amado ni nos podrá amar tanto como lo ha hecho Jesús. Su amor no fue una mera apariencia, no se quedó en palabras, nos dio hasta la última gota de su sangre. Nosotros, a cambio, ¿qué le daremos? ¿Seguiremos empeñados en nuestra ceguera? ¿Sumergidos en nuestros vicios? ¿Seguiremos haciéndonos sordos e indiferentes a tanto amor? ¿Seguiremos desconfiando del perdón que hoy nos ofrece? ¿Seguiremos dudando de él? Toda la pasión, y en especial esas siete palabras que pronunció en la cruz, que fueron como su testamento, dan respuesta a todas nuestras preguntas, y nos estimulan a un cambio de vida. Amor con amor se paga. Jesús en la cruz, no contento con darme su vida entera, desgarrada y hecha pedazos, me abre su corazón y me dice, te perdono. Sé que tú muchas veces no eres consciente del mal que me haces, y que te haces a ti mismo pecando. Pero porque te amo demasiado, te perdono, y pido al Padre que te perdone. Precisamente porque tengo sed de ti. Tengo sed de tu amor, de tu entrega, de tu alma. Te quiero conmigo en el paraíso que he ganado para ti. Te amo tanto que quiero hacerte feliz conmigo, y para que no te sientas solo y desamparado en este valle de lágrimas, te dejo a mi madre. Te confío a ella. Te la entrego para que también sea madre tuya. Refúgiate siempre en su inmaculado corazón, y no tendrás que temer ningún mal. Ella te defenderá. Peleará por ti. Tú le costaste mucho. Le costaste la vida de su amado hijo, yo mismo. Eso es lo que Jesús hoy nos dice a cada uno de nosotros. No nos echa en cara nuestro pecado. No nos condena a la infelicidad, sino que en este último gesto de amor divino, nos abre de par en par su corazón sacratísimo, para que allí encontremos todo lo que necesitemos. Ojalá que en este día comprendamos, siquiera un poco, lo que Dios nos ama. Y también nosotros nos decidamos a darle una respuesta de nuestra parte. También yo quiero amarte, Señor, en agradecimiento por tanto como me has dado. Quiero cargar mi cruz sin quejas, y seguir en pos de ti. Quiero reparar por mis pecados, y por los pecados de mis hermanos. Quiero acoger el don de tu madre, y darle entrada en mi vida, para vivir siempre en su compañía, y dejarme guiar y educar por ella. También yo tengo sed de tu amor, Señor, sed de verte, conocerte, poseerte, y amarte. También yo, al igual que tú me enseñas, perdono de corazón a quienes me hayan ofendido. También yo quiero estar siempre contigo en el cielo, y quiero cumplir a perfección la voluntad del Padre sobre mí. Concédeme, Señor, la gracia, de que en el último suspiro de mi vida, muera yo en un puro acto de amor a ti, y expire en tus brazos, entregándote mi espíritu. Amén.